Es un gusto para nosotros entonces recibir en este último día de jornada en Radio La 22, vuelve hoy a la televisión, ¿verdad? Sí, señor. Mañana. Mañana, mañana, mañana. Mañana vuelve a la televisión. Y ahí es el momento cúlmine, digamos, antes de la elección interna del próximo domingo 30. Es un gusto para nosotros recibir de la agrupación Juan Justo Amaro. ¿Peralta es la agrupación? Agrupación Juan Justo Amaro Peralta. ¿Cómo estoy con los nombres? Yo me acuerdo un poco. ¿Más clarito? No, pasa que lo que es histórico es histórico, políticamente hablando. Pepe Colombo con nosotros. José Colombo está con nosotros. Qué gusto tenerte. Rubén Colombo. Rubén, Rubén. Esa era la diferencia. Que te decían Pepe pero no por José y ahí estaba el lío que teníamos. Ahí es. Rubén. Ese es el tema. Un gusto tenerte. Bienvenido. El gusto es mío, Fabricio. Muy buenos días. Muy buenos días a la audiencia. Y bueno, como vos decías, esta última semana rumbo ya a las elecciones internas. Trabajando mucho con una agrupación que viene trabajando a full. Como nunca la hemos visto, vos sabés. Hacía mucho tiempo, pero mucho tiempo, muchas elecciones, que no veíamos una agrupación trabajando con un gran entusiasmo. Gente doblando listas en la casa del pueblo y en casas de familia. Localidades que te mandan la foto trabajando y doblando listas y repartiendo listas a la gente de cada localidad. Cazupá, Fray Marcos, Arandí trabajando a full. Vemos gente recorriendo. Juan, que hoy no pudo venir porque anda por la zona este. Hoy se fue a Cerro Chato, Nico Pérez. Me imaginé. Y Yescas, como dice la agenda, va a venir por Cerro Colorado y ya va a llegar Reboledo. Entonces digo, metiendo, metiendo y metiendo porque estamos tranquilos de que vamos a dejar todo en la cancha, como decía Jorge, pero también recibiendo el apoyo de la gente. Y si no sale como esperan las cosas. Y bueno, si no sale como esperan es porque el ciudadano no quiso que así saldría, pero digo, nosotros tenemos que dar el todo. Está claro, Pepe, pero vos sabés por qué te lo digo, porque todas las agrupaciones, blancas, coloradas y sectores frenteamplistas, todos están con ese amor y paz de golpeo y soy bien recibido, tenemos mucha alegría, la gente contenta, participativa, estamos como nunca. Pero no da la alegría para todos, ya lo sabemos, ¿verdad? No, eso ya lo sabemos, eso ya lo sabemos. Y bueno, y esa es un poco el juego de la política, ¿no? Que vos llegás a una casa, te reciben muy bien y bueno, capaz que no te votan después. Totalmente. Digo, comparten contigo, te atienden muy bien porque sos bien recibido, pero las ideas capaz que no llegan. Y bueno, pero nosotros vemos que sí, que la gente que por lo menos que vamos, y ¿sabés qué estamos recibiendo? Adhesiones del Partido Nacional. ¿Sí? Gente del Partido Nacional, que está, sí, sí, ayer Juan tuvo la adhesión de Gallinal, ¿te acordás? ¿Andrés? De Andrés, que tuvo candidato con Amaro. Sí, después se fue para el Partido Nacional, ahora volvió. Bueno, estaba muy entusiasmado con Gurméndez, con las ideas de Gurméndez, y ayer lo llamó y le dijo que iba a repartir listas allá en la zona de él, y que quería adherirse al grupo. En la recorrida hasta que hicimos al este, lo voy a decir porque estuvo en la foto, hubo una Rosena en Fray Marcos y Cazupá, y también nos acompañó en Sarandi Grande el domingo, porque tiene campo por ahogados, también estuve hablando con él y muy entusiasmado con Gurméndez, entonces digo, eso lo estamos recibiendo todos los días. Además de la lista, hay también alguna blanca ahí metida en la lista nuestra. Mirá vos, Pepe, ¿nosotros podemos pensar en la figura de Juan Amaro como futuro precandidato municipal? Nosotros pensamos que sí, nosotros como dirigentes queremos que tanto Juan y Pablo Lanz en el Partido Colorado sean los candidatos que el partido le plantea a la ciudadanía para pelear la intendencia municipal. Juan tiene una postura que él dice que si no saca el 33% de los votos de convencionales, ¿verdad? No va a ser, no va a ser, pero ese es un tema personal que nosotros no se lo podemos discutir, pero estamos muy confiados, muy confiados en llegar a esa cifra. Y estaríamos hablando de los dos hombres hoy más importantes de la política colorada departamental, o sea que sería una pareja potenciada, ¿no? Yo pienso que sí, son dos hombres más importantes del partido colorado en Florida, con experiencia, los dos han ocupado cargos, hoy uno de ellos es senador de la república, Juan ocupando la dirección de INACOP, pero además con una larga trayectoria y experiencia en cargo de gobierno y gestión, y él con unas ganas enormes de ser candidato a intendente porque tiene, sin lugar a dudas, muchas propuestas para plantearle a la ciudadanía. Pepe, ¿cómo ha estado la interna colorada? Es que le ha estado tranqui, yo en realidad no he conversado mucho con la interna colorada, he dejado que charlen un poco, inviten, comuniquen, cuenten qué camino han trazado, pero no muchos tiros, ha estado muy tranquilo. La interna colorada, por suerte... ¿Eso responde también al comité? ¿A la existencia de un comité? Por suerte, el comité ejecutivo departamental, después de charlas y de diálogos entre todas las agrupaciones y los integrantes, llegamos a un acuerdo de decir que, bueno, vamos a empezar a unir el partido, el partido colorado tiene que estar unido para tratar de buscar objetivos en las próximas campañas electorales. Y eso, cuando tuve en la Secretaría General, lo planté en la mesa y así fue, de que dije, tenemos que tener una gran elección interna, el partido colorado de Florida tiene que tener una gran elección interna para ver la posibilidad de ir hacia octubre, todos juntos, trabajando por la Diputación de Florida. Florida tiene que tener un diputado colorado que hace ya un largo tiempo que no lo tiene. Entonces, digo, eso entró en la cabeza de todos los colorados y yo estoy seguro, porque ya se lo planteé al actual Secretario General, Juan Lacasí, le dije hace dos días, le dije, Juan, después de las elecciones internas, porque él me vino a plantear algo para trabajar en conjunto el domingo, de cuidarnos las listas, y yo, Juan, después de las elecciones internas, la gran foto es todo el partido colorado en el monumento de Valle, diciendo, bueno, aquí estamos todos juntos para trabajar rumbo a octubre en busca de la Diputación de Florida. Así que eso ya está planteado, Juan lo entendió que estaba muy bien, y lo vamos a llevar al seno del Comité Ejecutivo para hacer la gran invitación a los, sobre todo a los dos candidatos, a la Intendencia, que son Juan y Pablo. Que aún no está definido porque, Juan, todavía no sabemos, pero vos sí convencido por el 33 que van a conseguir. Bien. Le estoy hablando después de la interna, entonces digo, ya ahí ya vamos a saber. Está claro, está claro. ¿Se te ve tranquilo? Se me ve tranquilo. Sí. Se me ve tranquilo, ¿sabés por qué? Sí. Porque tenemos un gran equipo trabajando. Logramos un gran equipo, como te decía, como nunca, tengo gente joven que está trabajando en el tema publicidad, no sé si pudiste ver las agendas nuestras, cómo son. Están en las redes, las placas, es decir, uno pide una cosa y enseguida la tenemos. Entonces digo, cuando vos tenés un equipo atrás trabajando, uno está tranquilo, ¿verdad? Porque esto depende de mucho trabajo. Armar todo lo que es la logística del domingo lleva a su trabajo. Entonces, si no tenés un equipo que te respalde, que vos pidas algo y te respalde, no podés estar así como estoy yo. Yo sinceramente estoy tranquilo y sé que el domingo vamos a dar una gran batalla en la escena interna. El Partido Colorado medio como que se divide acá un poquito, fundamentalmente, entre Gurméndez y Silva, me da la sensación. Pero esas son sensaciones mías, ¿verdad? Yo no estoy marcando nada. Sí, sí, por supuesto. Yo digo que se está dando una polarización acá del tema entre Gurméndez y Silva, Silva y Gurméndez. Me parece que es por ahí. Acá ni Andrés ni H. han tenido un aterrizaje fuerte en Florida. Ha sido más electivo de los últimos días. Pero, ¿vos los ves igual? Son dos compañeros muy importantes dentro del partido. Tenemos a Nicolás Urchitano por Tabaré, tenemos a Pablo Patrón por Carolina H. Tenemos a Ibarra por Ojeda. Todos son compañeros respetables que están trabajando por el partido, por hacer ese gran partido que yo te decía recién. Y, por supuesto, las dos agrupaciones grandes son las de Ciudadanos y la lista 22. Pero creo que eso no hace la cosa. Ojalá que les vaya muy bien. Necesitamos que todos voten muy bien, porque así hacemos un gran partido. Y el pasado domingo tenemos que estar todos juntos trabajando ya con rumbo a octubre. Quiero que invites a la gente antes de irnos a que los acompañen. ¿Cómo encontrar la lista? ¿Dónde ir? ¿Dónde estar? ¿Cómo comunicarse? Lo que quieras. Tenés libertad. Dale. Bueno, muy bien. Le decimos a los ciudadanos de Florida que nuestra lista es la 22 y la 222, que son dos listas que tiene que poner en el sobre, la nacional y la departamental. Es muy importante eso. Si la puede conseguir antes, así es mejor, porque cuando ingresen al cuarto secreto va a ser mucha la variedad de listas que hay y es mejor llevarla ya pronta, ya a las dos listas unidas. Y le decimos que tenemos dos candidatos muy importantes. Gurméndez, el candidato presidenciable nuestro, es un candidato que ha propuesto ideas desde un principio, desde que arrancó, tiene un gran equipo atrás de gente con mucha experiencia a nivel de gobierno, pero también ha sumado mucha gente joven que le ha dado un impulso nuevo y ha presentado ya su programa de gobierno en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de trabajo, en materia de empleo, es decir, ha abierto todo lo que maneja todo un Estado, ya se lo ha planteado la ciudadanía y eso es más que importante. Y a nivel departamental tenemos la lista 222, encabezada por Juan Amaro Cedrés, que tiene la ilusión y la fuerza necesaria, ya probada, de ser candidato a intendente en mayo del año que viene. Necesitamos ese voto para que Juan sea candidato a intendente. Le hablamos a los colorados y ballistas de Florida que quieran tener un intendente colorado, por favor, no dejen de ir a votar el domingo 30 y poner la lista 22 y 222 en el sobre. Por la Casa del Pueblo la puede retirar o nos puede llamar personalmente 099-351-130, es el teléfono de Juan Augusto, lo pueden llamar, y si no, el personal mío que es 099-310-450. Así que estamos a las órdenes y ojalá que el domingo 30 tengamos una gran elección como esperamos. Un gusto tenerte, Pepe. ¿Nos vemos mañana en televisión? Un placer. Igualmente, gracias por venir. Gracias. Gracias.